Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a otro miércoles legendario, miércoles macabroso, miércoles... Fabuloso. Muchos apodos ya. Espantoso. Miércoles espantoso. De espantos. Miércoles de espantos. El último miércoles... No, penúltimo miércoles de septiembre. Sí. Wow. Sí. Nomás estoy viendo cuántos datos inútiles puedo meter en un minuto, güey. Es el cuarto miércoles de septiembre también. Es el miércoles justo siete días antes del 30. No. Un día después del 22. Dos días antes del 25, güey. Es una semana antes de Halloween. Porque es todo el mes. Halloween empieza el primero de octubre. Ajá. Y el primero de octubre les avisaremos por qué Halloween va a ser todo el mes, pero... Uuuuh. Pero ahorita por lo pronto, no más. ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! Y este... Pues nada. Algunas personas están diciendo que el episodio pasado... ...estuvo chido porque no sabían de historia. Sí. Eso me gustó mucho porque la historia está bien cagada. Y este... Y algunos decían que... Pero ¿por qué dónde está la sangre? Y va tal vez en la masacre de 500 soldados por parte de... ...Santana o en todos los que murieron en Álamo. Tal vez ahí estaba la sangre, pero... Sí. Ajá. Sí. Habrá más sangre y más historia. No se preocupen. Ajá. Y pues nada. Los dejamos... Este episodio es el de... ...La bestia. Sí, señor. Wow. Perdón por todo el francés mal pronunciado. Mira, hay gente que quiere que te disculpes por el italiano. Tú también, güey. Perdón. Jamás. Perdón. ¡Nunca! Perdón. Es porque mi italiano es muy perfecto. Es bello. Perdón. Perdón. Pues nos dejamos con el episodio 82 de Leyendas Legendarias. 80 y tutti. Por favor. Vale. Italia. Pizza. Spaghetti. Gondola. Atención. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa... ...son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de... ... Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán... ...casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos... ...que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos de nuevo a otro miércoles macabroso, sabroso, paranormal. Como siempre, me recuerda el día de hoy que tengo a dos de mis mejores amigos. Ah, mi derecha y a mi izquierda. Denme la mano, compañeros. Ah, leyendas legendarias. ¡Puedamos comenzar! Bueno, tenemos a mi derecha, como siempre, Eduardo Espinosa, ¿cómo estás? Eh, chido. Confundido por lo que acaba de pasar, pero... pero bien. Estoy intentando cosas nuevas, ya sabes cómo me gusta. Siempre probar cosas nuevas, experimentar. Soy el niño del que experimenta. Y a mi izquierda, mi buen amigo Mario. El Borre Capistrán. ¿Cómo estás, Borre? Aquí andamos. Muy contento. Joe, Lolo, Gave. Todo a gusto. Tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Bueno, pues, a ver si han escuchado de esta historia. Es algo que a mí me había intrigado muchísimo. Es un misterio. Pero, así como el paso de Adlove, no está tan hardcore del misterio. Pero creo que hemos encontrado también la solución. Y por hemos es yo y el autor del libro que usé. Y por yo y el autor es el autor. Y yo les voy a comentar. Todo el crédito es para él. El país de Gébaldón, no sé si así se pronuncia. Los franceses me la van a regar muchísimo en todo este episodio porque todo va a pasar en Francia. Así que, lo siento mucho. El país de Gébaldón es una región histórica que estaba ubicada en el sur de Francia y que desapareció después de la Revolución Francesa. Durante los 1700, la región era caracterizada por pobreza extrema y una mortalidad infantil masiva. Casi ningún ciudadano podía leer o escribir. Y la mayoría compartía sus cuartos con su ganado. Por si esto fuera poco. No, de ese ganado, borre. Cristiano Dan. Giovanni, los cantos, Cristian Angel. Lupe. Lupillo. Marcado. Marcado. Viste que le estaban ofreciendo una vez para poner besos de hierro forjado. En Twitter estuvo chido. Casi, casi lo de Lupillo le atinaron más o menos. Por si esto fuera poco, en 1764, los ciudadanos fueron atacados por un monstruo con dientes enormes, garras que cortaban como navajas, con la habilidad de brincar sobre estructuras de más de 5 metros y que asesinó brutalmente a más de 100 personas e hirió a más de 80. Hoy les voy a contar la historia de la legendaria criatura conocida como la bestia de Gébaldón. Hombre lobo. Lobo. Criptido. Esto es la bestia de Gébaldón. Tuberculosis. Había un chingo de tuberculosis por todos lados. Y antes de empezar, quiero reconocer mi fuente principal, que es este, The Gébaldón Tragedy, de Karl Hans Take. Ahí va a estar toda la bibliografía. Ok. Pero leí varias fuentes y esta fue así como que, wow, este vato está bien chingón. Entonces, si quieren saber más de la historia, les recomiendo mucho este libro. La historia que les voy a contar podrá en ocasiones parecer nada más que una leyenda. Pero todo lo que les voy a decir es un hecho histórico que fue bien documentado por las autoridades y los individuos de la región. De lo que no hay duda es de que un depredador atacó y asesinó a un centenar de personas. El misterio verdadero radica en la identidad de dicho depredador. La historia ha intentado clasificar a la bestia como nada más que uno o varios lobos, pero como veremos, esto es muy poco probable. De hecho, al conocer los métodos de la bestia, un licuántropo u hombre lobo tiene aún más sentido. Pero si seguimos la evidencia, la identidad de la criatura podría ser algo más mundano, pero no menos extraño que una entidad sobrenatural. El primer ataque ocurrió en abril de 1974 al este de Gevaudan, en el municipio de Saint-Fleur de Mekorway. Mekor de Mekor... De los Mekos. La flor de los Mekos. Mekor Blue. Sí. San Flor de Mekos. Exacto. Blue. Exacto. Blue. La víctima, cuyo nombre se desconoce, era una mujer que fue atacada mientras cuidaba a su ganado por un animal descrito como del tamaño de una vaca, con un pelaje denso. Sí. Con el tamaño de una vaca, del pelaje de una vaca, con cara de vaca. Con ubres. Con ubres de vaca. Ya se llamó. Como vaca. Un pecho ancho, garras largas, y una cola larga con una mancha negra que recorría el pelaje de la bestia, de la cabeza hasta la punta de la cola. Cuando el ataque sucedió, los perros que acompañaban a la campesina huyeron y sobrevivió gracias a que sus vacas la rodearon para protegerla. Algo que aparentemente es muy común y yo no tenía ni idea, güey. Güey, las vacas son buen pedo. Ajá, no has visto... O sea, a las vacas así contentas en las granjas. Está bien chido. Te dan ganas de no comer hamburguesas. Que se hacen piojitos solas, ¿verdad? Sí, mano. Y luego volteas y estás haciendo tu hamburguesa y dices... Ay, se te pasa. Cuando juegan con pelotas los toros, güey, también se ve bien chido. Son pamboleros. Ah, bueno. Pues las vacas la rodearon y la protegieron. Curiosamente, la bestia no atacó a las vacas y se mostró solamente interesada en la víctima humana. Esto también es algo bien curioso sobre el animal. Nunca atacó animales. Es importante denotar que las vacas del siglo XVIII eran relativamente más pequeñas a comparación de sus descendientes modernos. Sí, porque no las criaban con tanta chingadera para que salieran 18 rivais de una. Sí. Salen cuatro barbacoas de cabeza de una sola vaca, güey. Una vaca ahora tiene un promedio de 137 a 144 centímetros de alto a los hombros. Mientras que en esos tiempos una vaca tendría un promedio de un metro a 1'10. Aún así, una bestia de 1'10 con garras es algo formidable en cualquier contexto. O sea, te llegaría como al pecho. Entonces, sí. El 30 de junio, cerca del pueblo de Hubax, Jean Boulet, de 14 años, no regresó a casa de sus actividades con el ganado. Cuando fueron a buscarla, lo único que encontraron fue su cuerpo semidevorado. 6 de septiembre, una mujer de 36 años fue encontrada muerta en su jardín a las 7 de la tarde, en el pueblo de Stretz. Su garganta había sido arrancada de una mordida y la bestia había devorado casi la mitad de su cuerpo. Durante la próxima semana, seis personas más fueron asesinadas por la bestia, lo que causó que tuvieran que invertir 57 dragoons. Este, perdón. Intervenir, no invertir. Intervenir 57 dragoons o dragones de la infantería, güey. Los dragoons es una rama militarizada de soldados que generalmente combatían en como caballería y luego ya se quedó como un rango. Ah, ok. El dragón. Chimuelo, Changlong. Chingo de dragones. Dragonite. Eran liderados por su capitán, Jean-Baptiste Boulogé Dujamel, de 32 años. El Johnny. El Johnny, sí. El Johnny. Se coordinaron con los lugareños para organizar guardias y la cacería de la infame bestia que estaba acechando a la población. El 20 de septiembre, estas cacerías rindieron fruto y lograron matar a un lobo enorme, por el cual se entregó una recompensa de 18 libras. Y todos se relajaron creyendo que habían dado con el animal que estaba atacando. Esto fue hasta que seis días después, una niña de 12 años que vivía en la provincia de Lethort fue asesinada por el monstruo. Lo único que había logrado con patrullar y cazar fue que la bestia había cambiado su zona de cacería. ¿Qué pedo? ¿Pinche bestia inteligente, güey? Bien pinche inteligente, güey. ¿Qué pedo? Por eso está bien creepy. Es que los lobos son bien listos. ¿Qué interesante esta historia? Entonces vamos a ver que es muy... O que no era un lobo. O no era un lobo normal. Bueno, o sea... Pero sí son bien listos. Por naturaleza, sus güeyes son truchas, ¿no? Sí, cabrón. Cambió su zona de cacería a unos 12 kilómetros hacia el oeste de donde comenzó a atacar. El 7 de octubre, la cabeza de una mujer de 20 años fue encontrada a 20 kilómetros del castillo de Ap... 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 Apcher. Su cuerpo nunca fue recuperado. Pensé que te había dado un emboli a media palabra. Eso me hace el francés. ¿Ya soy un embolié? Su cuerpo nunca fue recuperado y a pesar de que la bestia se lo había comido... Lo podemos asumir, perdón, que... Hice aquí todo mal. Este... No encontraron nunca el cuerpo a pesar de que la bestia se le había comido los otros. ¿Cómo? ¿Tiene sentido? O sea, tenía más cuerpos. O sea, no encontraron el cuerpo. Pero había varios ahí. ¿Se asume que la bestia se lo comió? No, se asume que puse todas mal mis comas y cagué toda mi oración. Ok. Eso es lo que vamos a asumir. No, no, no. A pesar de que el cuerpo nunca fue recuperado... Y asumiendo que la bestia se lo había comido... Este... Lo que podemos asumir que fue un cuerpo humano completo que nunca se encontró... Aún así, al día siguiente, intentó llevarse un niño de 15 años tomándolo por el cuello. O sea, que... Insaciable, básicamente. Como que ese era un nougat para él, ¿no? Un nougatcito. Un lobo con monchis. Era una entrada. Por suerte, los colmillos del animal no perforaron la aorta o la tráquea del muchacho. Y este no solo escapó, sino que sobrevivió su encuentro. Aunque sufrió serias heridas en el cuero cabelludo... Y tres cortadas hechas por las garras de la bestia en el pecho. Además de que quedó, y cito, temporalmente imbécil. No mames. ¿Qué significa estar temporalmente imbécil? Significa daño cerebral. Ajá. Pero por un ratito nada más. Por la falta... O sea, por temporal fue varios meses. Ah, ok. Por la falta de... Que no recibió sangre por varios minutos. Ajá. Por las garras. Pero en esos tiempos, este... Ese estado era... Era imbécil. El vato se quedó imbécil. Te diagnóstico temporalmente imbécil. Te vamos a quitar el derecho a votar en las próximas elecciones, por si las dudas. Te revisamos tu creencia, Alba, ¿no? Que te quites lo imbécil. La cortaron así en frente. El muchacho escapó, pero la bestia seguía con hambre. O sed de sangre. Como van a ver en algunos ataques, esto es literal. Así que, ese mismo día, atacó a otro joven pastor, quien fue rescatado por su ganado. La bestia se postró junto a una pared de piedra, esperando su oportunidad para atacar de nuevo, cuando un grupo de reclutas, en busca de la bestia, se toparon con la escena. Se posicionaron para atacar. Y uno de los soldados logró darle un disparo al animal a 10 pasos de distancia. La bestia quedó inmóvil, y todos pensaron que la habían matado. Pero en unos segundos, esta se levantó. Le dieron otro balazo de la misma distancia. Y después de un alarido, la bestia corrió hacia el bosque. No mames, era Kevin, ¿no? El güey que se escapó a BTK. Está vivo, se hace un chingo ese güey. Se llamaba Kevin, ¿no? Sí, el Kevin, güey. Ah, Kevin. Donde quiera que estés. Este, salió corriendo y se metió al bosque. Los soldados la persiguieron y lograron darle un tercer balazo. El animal se colapsó de nuevo, pero a pesar de que buscaron su cadáver hasta el anochecer, no pudieron dar con él. Así que asumieron que debía estar muerta. Pero si vieron así como rastrillos de sangre y todo el pedón. Sí, pero nunca encontraron el cuerpo. No lo vieron. Se fue, tres balazos, ya valió verga. Pero estaban equivocados. Que nunca han visto películas de terror. Sí, así sucede todo. Se llama Jason. Sí, le disparé, ya está muerto. ¿Dónde está el cuerpo? No, pues no sé. No es importante. Debería estar aquí. Oh, no está aquí el cuerpo. De seguro alguien más se lo robó. Ah, no, no está muerto. Y así ya describí todas las películas de terror de los ocho. Y luego está atrás de ti. Mientras los soldados la estaban buscando, la bestia, a pesar de sus heridas, había recorrido dos kilómetros hacia el noroeste, donde atacó un pastor de doce años de nombre Jean-Réthort. Fue salvado por sus vacas, pero recibió un arañazo profundo en el cachete. También me preocupa mucho los niños trabajadores de 10 años y andan solos cuidando ganado. Era otro... Era otros tiempos. Ajá, iba a decir otro México, no, pero era otra Francia. Era otra Francia. Era otra Francia. Un día después la criatura... Un día después, perdón, la criatura había recorrido doce kilómetros hacia el pueblo de Caires, donde atacó un niño de quince años en un pastizal. El niño sufrió de fracturas en su cráneo y heridas en el lado derecho de su cuerpo. Pero dos hombres lograron asustar a la bestia antes de que pudiera matar al muchacho. Ese mismo día, a las seis de la tarde aproximadamente, tres hermanos, dos hombres de seis y trece años y su hermana de diez, estaban regresando con su ganado cuando la bestia, que había estado escondida detrás de unos matorrales, brincó sobre la hermana y la sostuvo sobre el suelo. Sus dos hermanos, quienes estaban armados con unas lanzas, y por lanzas me refiero a cuchillos amarrados en palos, comenzaron a atacar a la bestia para salvar a su hermana. Su esfuerzo funcionó y el monstruo huyó, a pesar de que declararon que sus cuchillos nunca penetraron la piel del animal. ¡Ah, güey! Bien durote el güey acá. Sí, estaba mamadísimo. Estaban picando el güey. ¡Eh, ya, neta, güey! ¡Déjeme comer en paz! ¿Quieres que te aparte tu madre, güey? Yo no voy a tu casa cuando estás comiendo a lo que comen en Francia y te estoy chingando el alma, ¿verdad? Caracoles. 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 Y ancas. Y chumba mantequilla. Y sexo. ¿Comen sexo? Y perfume. Oh, qué padre. ¿Tomen perfume? Sí. Pues eso huelen mal. No saben cómo ponérselos todos. Meten, agarran un bote de perfume y luego meten ahí un baguette. Y es lo que comen. Moi paspot. Moi baguette. Es mi francés. El 11 de octubre, el cuerpo de Marie Solinac fue encontrado a 30 kilómetros del lugar del ataque de los hermanos. Aparte se movía a madre, güey. Sí, qué pedo. Su cabeza fue encontrada a varios metros del cuerpo. Tres días después, la bestia decapitó a un niño de 10 años y le abrió el tórax completamente. A pesar de las guardias que rondaban casi todos los municipios de Gabaudón, la bestia probaba ser imposible de ser detenida. El 19 de octubre, Margarit Malik, de 20 años, quien había sido mandada en contra de su voluntad por su padre a sacar a las vacas. ¡Ay, papá! ¡Me va a comer la bestia, papá! Sí, ahorita los niños de que lava los platos y no, no puedes jugar PlayStation. Antes era, ve y saca las vacas al bichy bosque donde hay lobos, una bestia. Nada, pendejo el mamá, güey. ¡Rateros! Cuando no regresó, la familia salió a buscarla. Su cuerpo tuvo que ser enterrado sin cabeza porque nunca fue encontrada. ¡Ay, güey! Sí. Para el 28 de octubre, unos 10 mil hombres habían participado en guardias y búsquedas para arrastrar al monstruo, cubriendo 12 municipios. Pero para estas fechas, una nevada intensa comenzó a ser imposible continuar con la misión. Pero el frío extremo y la profunda nieve no eran obstáculos para la bestia. El 25 de noviembre, la viuda Catherine Valli, de 60 años, fue decapitada por el animal. Su cráneo fue encontrado varios días después de su muerte, abierto en dos mitades y cito como cáscara de nuez. Y lo curioso es que había sido... Es cáscara, sí, la medulita. Eso es lo rico. De hecho, estaba completamente limpio de todo rastro de tejido adherente. Tan pulcramente por fuera y por dentro que Jeffrey Dahmer hubiera estado orgulloso, güey. Deja a tu orgulloso erecto, amor. Jeffrey Dahmer, ¿qué estás haciendo? ¿Embestigando? ¿Le cremé? Sí, pero dejaba los cráneos limpios. Esto es otro dato que recuerden, que por ejemplo un lobo no hace eso y no puede hacer eso. Y me gustaría tomarme este momento para mencionar que despegar la cabeza del cuerpo de una persona no es fácil. Especialmente con la boca, tienes que remover o cortar músculo, tendones, vasos sanguíneos y las estructuras hechas de cartílago resiliente como la tráquea, el esófago y la laringe. Sin mencionar que después de esto tienes que desprender la espina cervical. Un lobo no es capaz de hacer esto. Y de hecho... Porque no tiene pulgares ni herramientas. Sí, güey. O sea, está muy cabrón. No lo ves normal. Por eso encuentras los cuerpos de animales que fueron atacados por lobos o varios depredadores, especialmente manada, completos. Se comen la piel pero no arrancan las cabezas. Puede llegar a pasar sin querer por algo, pero no. No es común. De hecho, no se ve, como decían, los lobos en su hábitat natural. Y mucho menos se llevan las cabezas. O sea, comen ahí y luego se van porque luego ya van... Llega todo el ciclo de la vida donde llegan luego los... O sea, ni que fueran badía. Ajá. Un badía con una navaja suiza queriendo cortar un cráneo. De perdida badía los enterraba, ¿no? Sí, por experiencia es bien difícil que una navaja suiza cortara un fetito. De cerdito. No es cierto. Un cerdito ingeniero. De esos que construyeran las casas y se las tiraba el lobo. A lo mejor es el mismo, güey. Era un lobito. Yo tenía pensado que era el de Pedro y el lobo, güey. Y los güeyes gritaban, ah, está echando mentiras y finta. Está echando mentiras y el lobo ya llevaba como... ¿Cuántos van ahorita? ¿Ya? ¿Como treinta? Sí. Por los niños, güey. Ya acaban de empezar. Ah, también. Se enseñó con adolescentes, ¿no? Niños y mujeres. Ahorita vamos... Justamente fue uno de sus patrones, güey. Y esto es algo que a pesar de que los pobladores seguramente estaban conscientes... Una parte de ellos no quería pensar que se tratase de algo que fuera un depredador que conocían. E insistían que estaban simplemente lidiando con gigante canis lupus, güey. O sea, ellos decían, sigue siendo un lobo, es un puto lobo, es un lobo a pesar de que... Es un lobo gigante, sí. Nada, los lobos no tienen garras. Y varias víctimas tenían así los arañazos. Pero la bestia pronto los haría cambiar de parecer. El líder de los dragún, Duhamel, le pidió permiso a los hijos de la viuda para usar su cadáver como señuelo para traer al animal. Oiga, señora, este, le siento mucho su pérdida. De verdad, era un gran hombre, pero... Extraño. Me lo puedo llevar. No, 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 es que se lo quiero enterrar. No, no, me lo voy a... Pero lo va a poner el refri. No le sirve. Ya, préstemelo. Ya no sirve. No se va a parar. Pues los hijos aceptaron. Y la noche del 26 de noviembre, Duhamel con una docena de dragúns montaron un emboscado. Durante dos días esperaron. O sea, tiraron ahí el cuerpo de la señora decapitada esperando. Nomás lo tiraron ahí. Sí, sí. Les faltó producción, güey. Tenían que poner unos así como de cartón, pero de vacas alrededor. Un letrero de drive-thru. Ajá. Con 10% descuento. Adornar el platillo, montarlo, ¿no? Sí, güey. No presentable. Les faltó agregar el crocante también, güey. Si hubiera cabeza, pues una manzana en la boca, pero no había en la... Y platraquia. Baguettes gratis. Sí, o sea, si yo voy caminando y nada más está una hamburguesa tirada en el piso, güey, voy a decir, ah, mira, una hamburguesa está en el piso y me voy a ir. No, si te la saco. No, güey, ni del pedo. Tengo estándares. Sí, me la comí. Soy el único con estándares en este podcast. Nomás le soplaba antes de eso. Sí. Sí, la escuchas, güey. Le das así unos golpecitos y si no suena tan hueca... It's good to eat. Pues durante dos días esperaron, pero la bestia nunca apareció. Pero en la mañana del 28 de noviembre, los dragoons quedaron perplejos al encontrar que todo alrededor de donde habían montado su emboscada estaban las huellas del animal. Era lo suficientemente inteligente para observarlos y para no atacar sabiendo que era una trampa. O sea, dos días estuvo merodeando ahí, checándolos, pero nunca las atacó porque ya sabía, estos güey están cabrón. Bueno, tienen cuetas. Ajá. Después de esto, le regresaron el cuerpo a los hijos para que recibiera su santa sepultura. Igual también se mamaron. O sea, pusieron el cuerpo ahí y lo pusieron, este, un palo con una caja y una cuerda, güey. Y así le van a atrapar. Es que los franceses son extraños. Los amo, pero son extraños. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Es de que no se han rendido todavía. No, no. Esa es lo que... Primero a asesinarte los franceses. Me rindo. Bestia. Me rindo. Pásale. Pásale. El 15 de diciembre, a las 10 de la mañana, Catherine Shastang, de 45 años, fue despedazada por el animal mientras cuidaba a sus vacas. La bestia había viajado ahora unos 30 kilómetros al norte, lejos de donde estaban los dragones. Está bien fit ese güey. Cabrón. Tres días después, una sirvienta sobrevivió a un ataque defendiéndose con un hacha, pero perdió la cabellera. Era más cara contra el cabellero. Era ruda. Era rudo. El 20 de noviembre, una niña de 12 años fue asesinada, mutilada y decapitada cuando salió de su casa a hacer del baño. Güey, qué feo tener eso así. Yo de repente sí tengo miedo que se me vaya la luz cuando estoy en el baño porque me voy a sentir... No, acá tienes que ir a cagar al cerro. Tienes que ir a cagar al cerro. Un hombre lobo. Un hombre lobo, ¿no? Güey, qué pedo. ¿Eh, borre? La próxima es que estés ahí sentadito. Realmente vivimos en el privilegio. Sí, güey, bien cabrón. Todo este siglo es un privilegio a comparación de antes. Para este tiempo, varios soldados se habían enterado de la migración de la bestia. Y cuando se dieron cuenta de este último ataque, convencieron a la familia de dejar el cuerpo en la escena para ver si el animal regresaba por él. Volvieron a intentar el poner ahí un... Un treat. Un señuelo. La bestia no cayó en la trampa. Era la seño. Era un señuelo. Un señuelo. Señito. Que la bestia no cayó en la trampa. De hecho, ya se encontraba a dos kilómetros de distancia en el pueblo de Prats de Abrukh, donde mató a una mujer de 21 años. Para finales de 1964, la bestia de Gevaudan había asesinado a 17 personas y herido a por lo menos 9 en un periodo de 6 meses. Pero parecería que la bestia apenas estaba comenzando. Estaba estudiando a los humanos sus hábitos y trampas. Y para principios de 1765, el clímax de su voracidad sería sentida por todos los habitantes de Gevaudan. Se puso pantalón. Oye, ¿por qué usan pantalón y yo no? Empezó a comer con cucharas. El domingo 6 de enero de 1765, la gente se encontraba celebrando a los reyes magos en misa y aprovechando para pedirle a Dios que los ayudara contra esta criatura aparentemente sobrenatural que los estaba aterrorizando. Curiosamente, Dios tampoco hace caso en Francia y mientras rezaban... Que no más hable hebreo, güey. O sea, si le hablas en cualquier otro idioma no te va a apelar. Aparentemente, güey. Porque estaban literal en misa. Todo el mundo... Era el 6 de enero también se celebra... No tienen... No se llaman reyes magos, pero... Se celebra lo mismo, güey. Mientras rezaban, a las 9 de la mañana, la bestia intentó llevarse en sus fauces a un niño en el pueblo de Vialets. Por suerte, sus perros y su padre lograron rescatarlo. Una hora después y a un kilómetro de distancia, Delfín Curtiol estaba recolectando especias en su jardín cuando la bestia le arrancó la garganta, le destrozó el rostro y luego le abrió el tórax. No mames. Y ni tiempo te voy a decir, no puede ser. Uno por hora, güey. ¿Qué pedo? A las 11. ¡Pinche eficiencia anda madre este güey! Sí. Y aparte, tío, le abrió el tórax, se comió sus órganos y todo. Y luego una hora después, a las 11 de la mañana, a 4 kilómetros de distancia del ataque de Delfín, una mujer de 25 años fue cruelmente atacada. En la cercanía de su cuerpo fueron encontrados pedazos de su cuello que la bestia había arrancado furiosamente, pero por alguna razón no se había comido. Es que decirlo, o sea, los corredores comen un chingo, güey, después de entre cada carrera. Necesita su proteína. Sí, necesita su proteína. Y luego sale una viejita, ¿no? La que se chingó el último. ¿Delfín? No. ¿Delfín? No, 25. Bueno, para la época, sí. Pero aquí, o sea, no se comió la carne Delfín, pero especula el autor del libro que la razón por la que lo hizo tiene más en común con la razón por la que decapitaba a sus víctimas. La bestia no siempre mataba por hambre. A veces mataba por sed. Y la sangre era lo que estaba buscando, no la carne. Esto tiene menos que ver con el factor de que el monstruo sea un críptido vampírico y quizás se conecte con el hecho de que simplemente buscaba hidratarse, güey. Sí, a mí me gustaba el vino. No, y en Francia no hay ríos, güey, para tomar agua. De hecho, aquí está, sí está lleno de ríos, pero la evidencia concuerda con esta teoría. Ya que decapitó a más personas durante los meses fríos que en el verano. En promedio decapitó a 32.4% de sus víctimas en invierno, mientras que solo decapitó a 9.5% en verano. Lo que podría apuntar a que la bestia no le gustaba o no estaba acostumbrada a tomar agua fría, congelada. Y la sangre tibia de sus víctimas... No soy tan fan del agua fría. Yo sí le pongo hielo a todo. Yo también. El agua no, otras cosas sí, pero el agua fría sí. El agua fría de manguera es lo mejor que existe en el mundo. Si vendieran agua de manguera embotellada, yo la compraba, güey. Exacto, de filtro sabor manguera. Yes, please. Y entonces, lo que se especula es que prefería la sangre tibia que el agua fría. Porque no está acostumbrado a agua fría, güey. Pero todo esto, ¿cómo lo describían los sobrevivientes, güey? O sea, porque ya, hermano, un chico de sobrevivientes, ¿qué descripción daban de... Ahorita va creciendo la descripción, pero ahorita es un animal tamaño de un animal. Una mancha negra. Una mancha negra. Cola, garras, este... El hocico. Ahorita poco a poco va a ir... Chamarra de cuero, moto. Y una vergüenza. Va a ir creciendo en la historia. Más gente lo va reportando como era. Y vamos teniendo más una imagen. El 12 de enero de ese mismo año, en el pueblo de Villarroet, Diapiche, cinco niños y dos niñas cuidaban al ganado familiar. Jacques-André Pottefort y otros dos de los niños, eran que eran los mayores, todos de 12 años. Y se sabe que una era niña, Madeleine, y tenía nueve años. Mientras que los otros dos niños tenían ocho. Entonces eran dos de 12, dos de ocho y una niña nueve. De nueve, sí. De la nada, la bestia apareció y Jacques, pensando rápido, ordenó a todos los niños a que formaran un círculo para defenderse. Al frente de la formación estaba Jacques y los dos muchachos de su edad. Detrás de ellos estaban las dos niñas. Y en tercera línea se encontraban los dos pequeños de ocho años. Todos estaban armados con palos a los que les habían amarrado una cuchilla de metal en punta. La bestia comenzó a caminar lentamente alrededor de ellos, como escogiendo entre ellos quién sería su presa. Y se llevó a Will Byers. A ver cuál se ve más pendejo, ¿no? Y se inventó la trama de Stranger Things. Los niños intentaban mantenerla alejada impulsando sus lanzos caseras hacia la bestia y haciendo ruidos. Ah, ahí la cagaron. Debieron de agacharse y hacer como que agarrar una piedra imaginaria y... Salía madre. Ahí la cagaron. Güey, es que esas... Son franceses, güey. Ajá, sí, sí. Esa sabiduría mexicana no la conocieron hasta mucho después, güey. Se les durmió. ¡Ishkale, iskale! ¡Ushkale, iskale! ¡Ushkale! ¡Ushkale, cabrón! Pero el monstruo no estaba impresionado. Se abalanzó sobre uno de los niños de ocho años, Joseph Panafew. Lo tomó por el cuello. Y los tres adolescentes comenzaron a apuñalar a la bestia con sus lanzas, pero se dieron cuenta de que sus afiladas y puntiagudas cuchillas no penetraban la piel de la bestia. Aún así, el animal soltó a Joseph, pero no sin antes arrancarle el cachete y tragárselo. ¡Ay, güey! ¡A la verga! Sí. O sea, ya como que fastidiado así de... Ya me voy, pero... A ver, ¿a qué sabe? Está bien culero este güey. Estaba probando el buffet. Así como cuando... Ajá. Porque vas a ver a cuál vas a ordenar. Después de hacer esto, se lanzó contra el otro niño de ocho años, Gene... Este... Gene Berrier. Lo tiró al piso, le mordió la cabeza, los labios y luego lo tomó del brazo y, completamente despreocupado por los niños y sus lanzas, comenzó a llevarse al pequeño Gene hacia el pantano que estaba a unos 50 pasos de distancia. Entonces, este vato está así nomás como que... ¡Comper! ¡Comper! Este güey no me gustó. Este sí. Los niños... Porque aparte no salió como que corriendo. Y es muy sexual, ¿no? Le mordió el labio así. Sí, pues... Por morder ese, lo arrancó. Ah, ok. Sí. No, no, lo hizo así. Así. Aunque... Aunque es una bestia francesa. Entonces, probablemente sí estaba así... El... ¿Qué es lo que me gusta? Come de lengua, ¿verdad? Te voy a comer tu cachete. Tú la dirás. Los niños aterrorizados querían huir, pero Jax gritó, Isito... ¡A la verga! A la verga. A la verga. Dijo, Isito, o voy a salvar a mi camarada, o voy a perecer junto con él. Esos son amigos. Que en francés, sí. Que en francés se dice... Perdonen si la cago en el francés. Y, Isito... ¡Arligo! ¡Jakins! Y se abalanzó contra la bestia. Ajá. La heroica avanzada de Jax inspiró a los demás niños y todos emprendieron el ataque. Incluso Joseph sin su cachete, güey. Comenzaron a apuñar a la bestia, pero sus lanzas seguían sin hacerle daño. Incluso el animal logró tomar la cuchilla de Jax con su boca y la dobló. Además de que les tiraba zarpazos. No mames. O sea, le tiraban el lanzazo y se los quitaba con la pata. La bestia estaba defendiéndose de los ataques, mientras que al mismo tiempo sostenía al pequeño Jean contra el piso usando una de sus patas. Sí, contra el piso. Y con la otra les quitaba las estacas y luego le dobló una de metal. Quitado. Pero con la boca, ¿verdad? Sí. La mordió con la boca y... Ay, güey, la ansiedad. Pero, eventualmente, el incesante ataque de los niños cansó a la bestia, quien soltó a su amigo. Jax lo levantó y el animal huyó. Cuando el rey de Francia se enteró de la valentía de Jax, le dio una recompensa de 300 libras y dio otras 300 para ser repartidas entre el resto de los niños. ¿Son los niños serrúes? De Francia. ¿Qué pedo? Y muchas de estas muertes, estas son las que sabemos que se documentaron. Muchas no sabemos o porque era gente muy lejos que no lo documentó o porque no hay rastro de la iglesia donde los enterraban. Porque hay veces que la iglesia les decía, no lo voy a enterrar porque no está completo, güey. Sí. Entonces la familia tenía que enterrarlo y pues se quedaban con el... No va a ir al cielo, no tiene santa sepultura, no se les dieron... Sí, güey, porque no viene completito el cuerpo. Sí, no, es que... ¿Cómo vas a andar en el cielo sin un brazo, güey? Asustas a los querubines, güey. Ajá. Tres días después, el monstruo mató a Catherine Boyer y dos días después de ese ataque, un granjero logró sobrevivir cuando su vaca llegó a su rescate. Después de que un balazo directo no había sido suficiente para detener al monstruo. El 21 de febrero, otro hombre logró sobrevivir cuando gente del pueblo con sus perros lograron asustar a la bestia a medio ataque. Al día siguiente, John Tanneville no corrió con la misma suerte, güey. La bestia lo atacó, lo decapitó y devoró sus pechos y sus órganos abdominales. Lo más peculiar de este ataque es que la bestia había arrastrado el cuerpo a unos 200 pasos de donde fue el ataque. Y después de eso, se llevó la cabeza y la enterró. ¿Qué? Como enterrando... ¿Por eso no encontraron las chompas de los demás? A veces, ya ahí se dieron cuenta que tal vez estaba enterrando restos. Esa noche, los aldeanos de Chabanols, donde sucedió este macabro desmembramiento, reportaron haber escuchado los horripilantes gritos de la bestia durante toda la noche. Descritos como una mezcla entre un ladrido apagado de un perro, con los chillidos de un burro y los relinchos de un caballo, güey. Lo estoy practicando. Así. La verga. Cambiado. ¡Uy, yeah! Party, güey. El 31 de enero, un niño de 8 años fue arrebatado por la bestia justo afuera de su casa. Ya empezó a meterse a las casas. Sí, qué pedo. Varios aldeanos, junto a un perro grande, persiguieron a la bestia. Quien finalmente soltó al pequeño de sus fauces a unos 300 pasos de donde lo había tomado. Esta fue una de las pocas veces que un perro atacó a la bestia. Yo es que le dije al final. Cuando ayudaron, siempre no atacaban, nomás iban. Por alguna razón, cuando se llevaban a perros entrenados para la cacería, específicamente lobos, por ejemplo, estos terminaban huyendo en cuanto captaban el olor del animal. Para este entonces, Duhamel había puesto pósters de Se Busca y estaba ofreciendo una recompensa por el animal. Y aquí es donde se puede conocer con más exactitud qué tipo de animal podría ser la bestia. Ok. Más o menos. Sus orejas eran cortas y erectas como las de un lobo. Su pelaje en la panza era blanco, mientras que el resto era color rojizo, con una raya negra que recorría la base del cuello hasta la cola y tenía el ancho de cuatro dedos, con un mohawk en la parte de la cabeza y el cuello. Ajá. Duhamel... Estaba bonito el cabrón. Sí, sí. Duhamel también declaró que, y cito, Este animal es un monstruo... Horrible mi acento de francés. Ni lo voy a intentar. No, pues no. Discúlpenme por eso. Discúlpenme, Francia. Este animal es un monstruo cuyo padre es un león y sigue en cuestión quién es su madre. Obviamente, los pósters de buscado eran redundantes, ya que cualquier persona que se topaba con la bestia sabía inmediatamente que era la bestia. Sí. No había forma de confundirla. Pero... O sea, yo sí me lo estaba imaginando más como una especie de entre... Como que entre oso y lobo. Entonces, creo que no andaba tan errado. Porque en otras descripciones dicen que tenía la boca más chata. Ajá. Y unos pensaban que podía ser una hiena. Hubieron varios biólogos que dijeron, por lo que escriben, suena una hiena. El mohawk. Ajá. Y la... Y la... El hocico chato. Pero las hienas no son de ese tamaño. Ajá. Y no de esas de raza de región, ¿no? ¿O sí? No. No, y no brincan y no... Y son de manada. Y aparte tienen acento chilango, ¿no? Francés. Y si decides volver, ¡te matamos! ¡Wow! Mofasa. ¡Uh! Mofasa. ¡Uh! Hablaron como Eric Andre, güey. Así, las más nuevas. No decimos. A principios de 1765, Duhamel notó un patrón en los ataques. Y tuvo una brillante idea. Casi todos los ataques perpetuados hacia adultos habían sido hacia mujeres. Ajá. Así que ordenó a sus dragoons que se pusieran bonetes y faldas. ¿Y se volvieron drag-uns? ¡Eran drag-uns! ¡Ah! ¡Brillante! ¡Shh! 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 Y los mandó a acompañar a niños al campo, güey. Para ver si los atacaba la bestia, güey. ¿No era así? Mucha operación. Parques y jardines se quedó pendeja con este pedo. Sí, güey. Oye, no se te vaya a morir el niño, ¿eh, cabrón? Porque... Pero... No lo puedo aventar si viene por mí. Pues... Lo avientas y lo sacas tu mosquete de la falda y le disparas. Al animal, no al niño. Ah. Trata de que sobre el niño. Esa familia nada más tiene 12. Como jugadores de fútbol van así agarrados de la mano con sus niños, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Con sus mascotitos. Y la cabeza de la mamá a un lado que acaba de matar la bestia, güey. Ay, güey. La bestia no cayó en la trampa, güey. El 7 de febrero, unos 20 mil hombres se unieron a la cacería. A pesar de una nevada intensa que había azotado a la zona. Su búsqueda dio fruto y lograron dar con ella finalmente y herirla con sus balas. Pero, igual que las veces anteriores, el animal simplemente se levantó después del balazo y se desapareció en el bosque. Curiosamente, cuando revisaron el lugar donde la bestia había sido herida, no encontraron rastros de sangre en la nieve. En ningún lugar. Entonces le dieron el balazo, la oyeron acerca. ¡Aaah! Bueno. Pero de hecho le contigo a la sangre. ¡Uuuu! ¡Oh! Y luego... ¡Au! Y no había sangre. ¡Auch! Pendejo. Y esta es una historia bonita que encontré aquí. Cuando estaban estos 20 mil hombres y Dujamel y estaba así todo atacando en un cabrón. 15 soldados, güey, no se unieron a la pelea y se fueron a pistear. ¡Culos! Se pusieron bien pedos. Y ahí bien pedos empezaron a regársela Dujamel y como no vale la verga y se la estaba pelando con la bestia. Y Duhamel terminó mandándolos a la cárcel. Por cuatro días. Ah, ok. Ajá. Y quedo pensar que uno de esos... Ahora cancelan programas y la nada. A pesar de haber dos mil... Veinte mil hombres... Es que les iba a cancelar su programa en HBO, pero no pudo porque no existía. Se dijo que de manera cancelan, güey. Cosas, güey. A pesar de haber dos mil hombres en guardia constante entre febrero y marzo... La bestia mató a diez personas más. Entre ellos una niña de catorce años de nombre Marie Jane Rousset. ¿What? Cuyo asesinato fue detectado cuando un granjero vio a la bestia caminando tranquilamente por el campo... ...con la cabeza de la víctima en la boca. Como bong. Como pipa. Sigo, ¿qué? Sale y digo... ¡Qué bonitos pajaritos! ¡A la verga! Con esa madre caminando así. ¿Hola, tío, vecino? Con una boca, una niña en la... ¡Zop, zop! El 13 de marzo de 1765 sucedió otro ataque más que probaría ser la gota que derramó el vaso. Jean Varlet, de 35 años, madre de seis hijos y embarazada de su séptimo, se encontraba a unos 10 metros de la entrada de su casa en Levasier comiendo en su jardín. Lo acompañaban su hija de 10 años y su hijo de 6. Y el más chico, un varón de 18 meses. ¿Qué se hacen cuentas? ¿Qué pedo? Están... Están... Men en... Dos al año, yo creo. Sí. Pero es que... ¿Quintillizos tú, no? Yo creo. Casi. No, pues que eran tiempos donde... O te lo mataba un hombre lobo, o la tuberculosis, o fantasmas en la sangre. Hay que tener de por repuesto. De repente, se escuchó una piedra, parte de la pared del jardín, caer a sus espaldas. Cuando Jean volteó, la bestia ya tenía en sus fauces a su hijo de 6 años, cuya cabeza estaba completamente dentro de las fauces del animal. No mames. Le dijo, ese no, ese sí tiene potencial, llévate este. Este güey no sabe diferenciar una vaca de una piedra, llévate este. Y ese va acariciándolo a momentos de amor a su carnal. Ese niño le gusta enfriar el vino, llévate ese. Se sirvió el ambrusco el otro día. Jean tomó los pies de su hijo y comenzó a jalar hasta que logró sacarlo de la boca de la bestia. Dime, por favor, que lo sacó completo. Sí, sí, sí. Sale completo. Sale completo. Perdió el caso. Sí, güey. No, ya estaba yo pensando así que... O sea, ya me imaginé la escena que lo está jalando y sale el niño, pero sin cabeza, güey. Nomás sales. No, pero justo este... Es que varios en esos tiempos dicen que las... El... Que decapitara a los cuerpos era porque los jalaba. Los jalaba. Ok. No era con la mordida, era con las garras. No, sí era con la mordida porque lo que el autor pone aquí, pone esto como ejemplo. Es, a pesar de que el animal estaba peleándose con la mamá, no lograron arrancar la cabeza porque está muy fuerte. Tienes que romper todo para arrancarla. O sea, no pasa sin querer. Ok. Entonces, es como si lo él la viera... Si arrastra alguien de la cabeza, no se le va a desprender el cuerpo. Sí, pero como si lo... Como si lo mordiera la cabeza y luego lo estuviera... Como si lo estuviera apoyando... Apoyándose en el cuerpo. Y las arranca todo loco y arranca la cabeza. Ajá. Pero lo... Entonces, no es... No fue sin querer. Era a propósito arrancar las cabezas. Probablemente para llegar a la sangre. Ajá. Arrancar la cabeza y luego ya se la llevaba porque ya la quitó. Sí. Como hielito. Lo saca. Sí. Como boli. Como boli. Saca al niño. Y antes de que pudiera recuperar su aliento, la bestia ya había agarrado a la hija. Logró... Soltó a su hijo. Logró arrebatarle al monstruo. O sea, esa no. Esa la iba a cambiar por cabras. Ajá. Él soltó a la hija y la bestia se volvió a agarrar al muchacho. Y la madre vio de nuevo cómo la cabeza de su hijo desapareció en las fausas de la bestia, güey. ¡Qué pinche estrés, güey! Sí, güey. Pero con niños y una bestia que se los quiere comer a tus hijos. La mamá tomó una piedra del muro y comenzó a golpear a la bestia en la cabeza. Cuando eso no funcionó, lo golpeó en los testículos. Pues sabemos que es macho. ¡Uh! Ok. Eso tampoco detuvo al animal. ¡A la verga, güey! La bestia siguió caminando como si no le acabaran de romper un huevo. Y con el niño aún en su boca, ¿oh? Caminando. Y brincó una barda de metro y medio. Así, completita. O sea, no se trepó la... La brincó cargando a un niño en su boca, ¿oh? La mamá trepó la barda y persiguió al animal. Para este tiempo, uno de los hijos mayores, que tenía 13, venía regresando de cuidar al ganado cuando vio lo que estaba sucediendo. Tomó su lanza y corrió a ayudar a su madre junto con un perro de la familia de casa. El joven comenzó a intentar apuñalar a la bestia mientras su perro le mordió la cara. Esto hizo que el monstruo soltara al niño. Pero aventó al perro varios metros de un zarpazo y finalmente huyó de la escena. ¡No mames! Todo el ataque duró media hora, güey. Esto fue media hora de estar salvando un hijo y te agarraban al otro y luego al otro. ¡Qué pinche estrés! Sí. El niño sobrevivió, pero sufrió heridas graves. Le faltaba parte de su labio superior, parte de la nariz y el cuello cabelludo. ¿El cuello cabelludo? El cuero cabelludo. Estaba bien peludo de aquí nada más. Por eso no era tanto peor que se lo llevaran. Así lo cargaba la mamá como cachorrito del cuello. El cuello cabelludo. Era como el que no sabía que le hacían... ¡Ay! No nos debimos haber burlado de este niño porque recibió tratamiento para sus heridas, pero tristemente falleció seis días después. Se infectó todo. Entonces, no había antibiótico ni nada. Le rasuraron su cuello. Le rasuraron su cuello para su tuya. Y le raro todo, sí. Jean recibió una recompensa por su valentía por parte del rey y la triste travesía que había sufrido esta familia fue lo que hizo que Luis XV decidiera mandar a su mejor cazador a finalmente ponerle un alto al terror que había estado azotando a Guevoudon por todos estos años. ¡Fuck! Gastón. Sí, o sea, que había... Estaban ahí los dragones y todo, pero ya con esto dijo... A ver, necesitamos a John McClane. John de Eneval, de 62 años, era el Grand Louvertier o cazalobos real, güey. Ese era un puesto... ¡Ese era un puesto, güey! Está ahí chingón. Pues, eres así. Parte de la corte del rey y tu función es matar lobos. Había matado a 1.200 lobos, güey, dentro de su posición al lado del rey. Llegó a... Dime que traía un abrigo hecho de lobos, güey. Pero, güey, güey. Así con cabeza de lobos. No hay fotos, pero tú sabes que sí. Un abrigo de lobos y pantalones de baguette. Y su pañoleta, güey. Sí, güey. Y camisa de rayas blancas y negras. Vivo de Fred. Ajá. Y se atoraba en cajas invisibles sin querer. Sin saber por qué. Así confundía a los lobos, güey. Suponía así de hacer mímica. Y luego los lobos decían... Está atrapado, no le puedo hacer nada. Y luego les disparaba. Si hubiera... Si esto hubiera pasado unos, este... Unas, este... Siglos después. Nomás tenían que poner pantallas con películas francesas. Y la vista se hubiera muerto de aburrimiento solita, güey. Cine de arte, güey. Ajá. Cine de arte. Por eso es gratis el festival de cine francés. Esa es mi línea, güey. Ah, está muy bueno, eh. Este... El gran Louvertier llegó a Guevaldón acompañado de su hijo y seis perros abuesos que cazaban lobos a principios de febrero. Unos perrotes nada más hechos para cazar lobos. La bestia comprobó ser más astuta que el cazalobos real, escapándose en varias ocasiones. En una de estas, brincando una barda de cinco metros para burlar al cazador y sus perros. En menos de un mes, la bestia había atacado a cinco personas más. De Neval logró acertar con su rifle en una ocasión, pero no la pudo matar. En otro encuentro, sus seis abuesos, quienes habían fracasado siempre en olfatear a la bestia, tuvieron la oportunidad de redimirse cuando ellos y los cazadores lograron arrinconarla. Pero ni los seis abuesos entrenados atacando en unísono pudieron derrotar al monstruo, quien logró defenderse fácilmente, güey. Les puso sus zarpazos y se peló. Está bien overpower este, güey. Sí, güey. El 4 de abril, la bestia atacó a Jax Giglin, un pastor de 10 años, mientras cabalgaba sobre su caballo. O sea, le brincó arriba. Brincó al caballo. Lo tumbó del caballo. Ajá. De Neval logró seguir a la bestia después del ataque, pero se le volvió a escapar. Para este momento, el cazalobos real estaba empezando a creer que no se trataba de un lobo, güey. Como que ya dijo... Pero yo soy cazalobos real, no caza. Se me hace que esta madre no es un canino. Para la primera semana de abril, el monstruo había matado cinco personas, entre ellos una niña de 17 años, Gabriel Pelicía, cuyo sombrero fue encontrado en un pantano. Y cuando alguien fue a recogerlo, la cabeza de la muchacha que seguía dentro del sombrero salió rodando. Se le arrancó la cabeza sin quitarle el sombrero. Para finales de abril, era obvio que el gran cazalobos no la estaba armando. Quizás porque lo que estaba cazando no era un lobo. Así que la gente comenzó a tomar medidas drásticas. Empezaron a dejar los cuerpos de las víctimas donde los encontraron y los llenaban de veneno. Ojo. O sea, ya de plano, güey. La técnica no funcionó. Las muertes continuaban. Bueno, el 24 de mayo, nada más, la bestia atacó a cuatro personas sin que el veneno, los guardias o el gran cazalobos pudieran detenerlo. Así que a finales de mayo de 1765, el rey Luis XV sacó del retiro a su veterano cazalobo real, güey. François-Antoine, de 70 años, y lo mandó a Gévardón. Le dijo, vas tú, John McLean, más pergazo. François llegó con su hijo, 14 soldados armados de la Guardia Real y cinco sabuesos. Menos de dos meses después, el 17 de julio de 1765, y con cinco víctimas más a favor de la bestia, el rey ordenó a los de Neval que se regresaran a Normandía. O sea, es que tú ya no la estás armando, vas pa' acá. En agosto, el grupo de François contrató a Jean Chastel y sus dos hijos, Antoine y Pierre, para que le ayudaran en la cacería. Irónicamente, los Chastel no eran bien vistos por el resto del pueblo por ser algo ermitaños. Tenían un chorro de cabañas y creaban perros, ¿no? Y decían que eran como que extraños, güey. E incluso se creó el mito de que Antoine era o el que había cruzado a varios animales para ser el híbrido, que ahora es la bestia, como venganza por como los trataba el resto del pueblo. O que Antoine era el hombre lobo que estaba atacando a todos, güey. Son los Chastel. Qué pedo que era. Están más chidos los chismes de antes. Oye, a ver, ¿todavía supiste que el vecino es un hombre lobo, güey? Ay, no. El vecino, ¿cuál de los dos? Sí, mamona, es un hombre lobo. Yo lo vi. Pero le dio tuberculosis hace poco. Sí, sí, pero se lo quitaron con cocaína, güey. Algo curioso sucedió el 4 de septiembre, que quizás nos dé una pista de que era la bestia. Durante la mañana, Isabel Pashal, o Pashkal, de 18 años, fue atacada por la bestia. La muchacha corrió y se subió a la carreta donde venía. Una de esas carretas normales, ¿no? Que jala una mula. Por alguna razón, este monstruo que tenía la habilidad de brincar paredes de 5 metros, no se subió a la carreta. Intentó tirarla, golpeándola con sus garras para tratar de voltearla, pero después de un tiempo se cansó y Isabel Pashal sobrevivió al encuentro. Quiero que se acuerden de esa parte, porque nos va a dar una pista muy chida de qué tal vez con qué estamos tratando. A mediados de septiembre, la bestia había atacado a otra decena de personas y varios de estos ataques estaban sucediendo cerca de la abadía de Leschamps. Así que François decidió ir a investigar. El 18 de septiembre, junto a dos de sus hombres, lograron ver a la bestia. François le disparó desde una distancia de 50 pasos. Acertó. La bestia cayó y sus hombres se acercaron para rematarla. Al fin, la bestia de Guévaudan estaba muerta. Era un lobo de metro y medio de largo y 63 kilos de peso. François regresó con el rey y el cuerpo de la bestia. Recibió compensación. Se hicieron un chingo de dibujos. Los vamos a poner. O sea, un metro y medio parado en cuatro patas. No, güey. De largo. ¡Ah, cabrón! De cabeza. Este, le hicieron pinturas y todo. El monstruo fue exhibido ante la familia real, ministros y embajadores. Nadie estaba impresionado con lo que obviamente no era más que un lobo. Y ni siquiera tan grande, güey. Porque son mucho más grandes los lobos que este que llevaron. Y estaban en lo correcto. El 2 de diciembre la bestia atacó de nuevo. Esta vez a dos niños pastores. Luego, el 21 del mismo mes, descuartizó a Agnes de 6 años, quien cuidaba a sus ovejas. ¿Y a Pedro? ¿A huevo? Este mismo año la bestia fue asesinada de nuevo. Y su cuerpo fue mandado al rey. De nuevo, nadie estaba impresionado. En 1766, la bestia mató a cuatro niños y niñas entre 6 y 8 años. Ese año nada más mató niños. No mató a ningún adulto. Finalmente, en 1767, después de otra docena de asesinatos, el 17 de junio, John Chastel cazó a dos lobos. Declaró que uno era la bestia. Y personalmente se lo llevó al rey Luis. ¿Quién dijo que ya estaba hasta la madre que le mandaran lobos en descomposición? Llamadas bestias. Y ordenó que enterraran esa chingadera inmediatamente, güey. No le dio recompensa. O sea, el lobio dijo, ni de pedo es esta madre, güey. Me estás dando lobo por bestia. ¿Lobo o gato por liebre? ¿Lobo 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 por liebre? No sé. No sé. Curiosamente, los ataques de la bestia se detuvieron después de la muerte de este lobo. Ok. Entonces se quedó la idea de que esa fue el... Así, la bestia. Pero... Pero en realidad este lobo se hizo vegano. La bestia se hizo vegana. De hecho, se comprobó que Chastel manipuló la autopsia del lobo que había cazado para ponerle huesos humanos en el estómago a su supuesto monstruo. O para comprobar, sí, mira, tiene un plazo de fémur. Este... Y también le cambió partes de la anatomía del animal para que encajaran con las habilidades de la bestia, güey. ¿Qué pedo, güey? Sí. Sí, pero todavía... ¿Manipulando autopsias? Sí, güey. Desde ahí habían unas huellas que se notaban como que tenían un pie cerro. Se cae la PGR, güey. Tenían los pies derechos, ¿no? No, oye, encontré su cartero. Ese, la bestia. Aquí está, señor Ray. Y entonces, obviamente, esta no era la bestia, güey. El último que cazó. Y están los dibujos de cuando llevaron los lobos. Y sí, están chaparritos y es un lobo. Nomás que lo pintan así con un hocicote. Pero no era la bestia. Y aquí creo que tiene razón el autor cuando dice que... ¿Por qué se detuvo después de este lobo? Dice... Mataron a muchos lobos, güey. Se acuerdan de este porque este güey fue y se lo llevó a Luis. Entonces, estaban matando lobos a lo güey. Después de que matan a este y todo el mundo dice... Ah, ya mataron a la bestia por como tercera vez. Dice... Se especula que siguieron sucediendo asesinatos, pero... Ya la gente no quería hablar tanto de eso porque... Como en todo, ¿no? Si no lo platican, no está sucediendo, güey. Ajá. Mamá dijo que no hablaras de eso. Oye, ¿no? A lo mejor se cayeron todos los pétalos de la rosa que tenían un cristal, ¿no? Se convirtió en príncipe de nuevo. Y lo puso Lumière. ¿No? Lumière. Y otra posibilidad es que simplemente se fue alejando de la población donde lo estaban tratando de envenenar, darle balazos, etc. Sí, ya estaba harto de güey. O sea, neta. Tengo un chingo de hambre y luego llego y me envenenan la comida, güey. Me disparan. Ajá. Me pican con chingaderas. Ni siquiera era hambre. Tenía sed, güey. Y un vaso de agua o de sangre no se le nega nadie, güey. Así es. Pero entonces, ¿qué es lo más probable? ¿Qué pudo haber sido la bestia de Give Out Down? Yo sigo votando por un oso en esteroides. ¿Borre? ¿Quieres dar tu opinión? Eh, no. Yo pienso que es así como un lobo, pero cabrón, güey. Así cabrón sotototote. Están equivocados. ¿Era un pinche tejón? Porque esas madres me dan miedo. Y no, no era un tejón, pero yo quiero aquí dejarle esa mala imagen a ese animal. Era un tejón. Más ni te hace uno chiquito, güey. Esas madres son viciosas. No, imagínate. Era un tejón, güey, adentro de un cuerpo de lobo, así, usándolo, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijos de su puta. Cuidado con esos. Cuidado con los tejones. Sí, los tejones. Es el animal que más le tengo miedo en mi vida. Pero están adorables porque tengo un chingo de miedo. No. Lo que se especula es que era un león joven, güey. Ok. La forma en que atacaba, cómo agarraba el cuello y cómo se va a su presa, es algo que hacen los felinos grandes, panteras, jaguares, leones. Ajá. Agarrando el cuello y se los llevan. O sea, que, por ejemplo, en los videos estos así de la naturaleza, güey, siempre se van por la presa más chiquita, güey. Las leonas, ¿no? Exacto. O sea, siempre la más chavalita, pues a lo mejor, puros niños, güey. Ay, ¿cómo? Ay, ¿qué fue eso? No, y exactamente. Atacaba. No era que atacaran niños y mujeres. Era que atacaba a las presas más vulnerables. Ok. Entonces, por eso no sirvió que se vistieran de mujer los guardias porque seguían trayendo la armadura y el duro ve por volumen, no por sexo, güey. Él no estaba viendo si era niño o niña. Él estaba viendo, eso está bien chiquito, eso está más delgado y me lo puedo llevar. Sí, que sea una lección para la gente que discrimina por cosas. Exactamente. Yo me hubiera salvado. Además, por ejemplo, la descripción de cómo daba zarpazos a las lanzas es imposible para un lobo. ¿Por qué? Pues... ¿Por qué? Dar zarpazos al lobo, al lobo. Sí, porque el lobo... Puede que meta la manita, pero... Sí, pero no puede ser de lado. Y para la gente que tiene gato... La patita. La patita. Han visto perfectamente a un gato... Ajá, tirar zarpazos. Y luego, los cráneos limpios, que sería imposible para un lobo, pero es perfectamente posible para un animal que tiene una lengua áspera. Como un gato. Que son los felinos, que la lengua está llena como de piquitos para justamente limpiar absolutamente todo, dejarlo limpio. Luego, los primeros ataques sucedieron en el este de Gévaudón, donde a 60 kilómetros se encuentra el Valle de Rhone, que es una ruta de comercio importantísima entre el Mediterráneo y el oeste de Europa. Ah, ok. Entonces, lo que se especula es que a alguien se le... Entonces, a alguien mandó sin querer a un león de Nueva York a Madagascar y llegó a Francia. Y llegó un... Sí, no era un burro, güey. No era un caballo. Era la cebra que iba atrás de él diciendo... Güey, no seas culo, güey. No mates gente. Pero entonces, lo que se especula es que tal vez lo llevaban para alguien rico que lo compró, un palacio, este... Una tipa en la Ciudad de México que lo quería pasear en el mall. No supiste... Para un Joe Exotic. Sí, ¿no? Pero cuando veían sándwiches y me pasó una vez que iba con mi compa el Víctor, güey. Y vimos en la cajuela de una... Como tipo Explorer. Ajá. Un... Un cab... No, así. Un cachorrito, bebé. Un cachorrito. ¿De tigre? No, de león, güey. Ajá. Y mi compa y yo dijimos así de... Güey, no mames. ¡Lo están secuestrando! No, no me ha sacado un león. ¡Qué bonito! Y luego, al día siguiente salió de que lo habían metido a la cárcel al güey porque traía un... Qué bueno. ...sin permiso. Sí, güey. Qué bueno. Esas personas... Pero estaba bien bonito. Hoy vi a alguien que comentó así de que... Pues se ve bien cuidado. No mames. O sea, está fuera de su hábitat natural. ¿Cómo verga? Se ve bien cuidado. Seguramente esta señora tiene 300 kilómetros cuadrados de selva y a su mamá para que le enseñe a cazar y viva en el medio ambiente. Señor Exotic. Señor Exotic. Entonces, sea cual sea la razón, aquí lo más probable es que llevaban a un león que traían del Mediterráneo. Se escapa y aquí es donde entra ese dato bien chingón, güey. El de la carreta, güey. Ajá. Quizás no se quiso subir a la carreta porque llevaba meses en una donde lo atraparon y le tenía miedo porque no sé si se subía, si vas a poder volver a bajar porque ya estaba traumada de que la traían dentro de una, pero con reja. Y eso explicaría por qué no brincó metro y medio para comer porque le tenía miedo y ya venía ciscada. Pero también, o sea, el tamaño largo estaba gran, cabrón. Digo, nosotros no tenemos ese tipo de animales por acá. Así mucho tenemos panteras y pumas. Pumas, gato montés. Pero, ¿qué tan común es que un león ataque a humanos, güey? Un chingo. Esa es la parte más cabrona. En África es súper común. Ajá. Y ahí, en el mismo Francia, durante esta temporada, en otros pueblos, hubieron casi mil muertes por gatos grandes que se escaparon y empezaron a matar gente, güey. No mames. Entonces, esto ni siquiera fue algo... Yo creí que no era... Yo creí que no era tan común. No, sí. Y los, los, este... Leones machos. También han habido manadas de leonas que les dicen man eaters. Se ponen a comer gente y atacan tribus enteras. Ahí está leyendo una historia donde ya empezaron a escarbar en las casas. Entonces, estabas dormido y te metí a la garra al... a la casa a buscarte. Como velociraptos, mamón. Es que también, o sea, imagínate la desesperación, güey. O sea, tú vivías en un reino bien chingón y luego el hermano mata al rey, güey. Sacaba la comida. Tienes que irte a otro país a buscar lo que sea. El heredero se... El heredero se va a un año sabático. A un año sabático a fumar mota y comer, este... insectos, güey. Te entra en la desesperación y mata a sus humanos. Es que... De hecho, ¿no viste la película Ghosts in the Something? Algo de ghosts. Pues se trata de dos leones que están matando a... Son ingleses en África tratando de minar. Ah, ok. No la vi, pero sí se puede. Está basado en una historia verdadera. Eran dos leones que hace cuenta hicieron esto, pero en un campamento y no los pueden matar. Y también súper listos. Que ponían trampas y no entraban. Entonces, aparte está... Hay muchísimo... ¿Cómo se llama este? Evidencia. De que los leones, una vez que hacen eso, les gusta y lo siguen. Y también explican y tiene lógica. Este león viene directo de África. No conoce las vacas. No sabe de ovejas. Y los ve más grandotes, ¿no? Y el ser humano, la neta, está más fácil de cazar, güey. Corre más lento. Sí, estamos bien pendejos. Pero al ser humano sí sabe que es un ser humano y sabe que ese se puede comer y sabe cómo cazarlo. Los otros animales no. Y eso explicaría por qué no agarraba ovejas, ni vacas, ni nada. Porque esos están así como que está más pelada agarrar un niño de 8 años y me lo llevo, güey. Hay un chingo de videos, ¿no? En los zoológicos donde dejan así a los niños para tomarles fotos con los leones. Y luego los leones como que los acechan, güey. O sea, le saltan así al vidrio como queriendo agarrar el morrillo. Sí, pues está chiquito y se mueve. Porque están chavalitos. Está pelada de cazar. Huevones. Son huevones. Quizás eso resuelva el... Porque todo apunta a un gato. Las huellas, de hecho, decían que tienen garras. Los lobos no tienen garras. Brincar arriba de un caballo. Sí, está muy cabrón. Y eso lo hacen los lobos. Mucha altura. Ajá. Pues ya es el del tigre, güey, que salta arriba de un puto elefante, ¿no? Que va un güey en un elefante y luego le salta acá. Ajá. Entonces, o león o... Era un gato gigante. Ajá. Y lo más probable es que el león, por lo del color rojizo, el mohawk, los leones jóvenes tienen este pelaje y todo como escar. Y finalmente, a final de cuentas, cuando desaparece, también coincide más o menos con el tiempo de vida de un león. Y tal vez desapareció. Se fue haciendo más viejo para ese tiempo. Se empezó a ir más lejos y eventualmente se murió solo. O tal vez cayó por su... Por sus heridas. Ah. Y tienen un chorro de pelaje que describían en el pecho. Que tal vez eso ayudaba a un chorro a aguantar los disparos y las... Que le penetraran las lanzas. Y hay un chingo de... De leones que tienen negro así en la parte de arriba nada más, güey. Ajá. Un putero. Y yo sabía que los más cabrones para matar en África son los hipopótamos. O sea, más... Sí, los hipopótamos son violentísimos, güey. Sí, güey. Más gente se muere por hipopótamos que por cualquier otro depredador. Y son muy maraviles, güey. Hay un video bien vergas donde va un güey a una lancha y los hace como un pinche hipopótamo. Que no alcanza, güey. Va madre, güey. ¿Y luego los has visto cuando salen del agua? Simón. Traen tutú y bailan ballet con cocodrilos. Ajá. ¿No los has visto cuando están hambrientos y empiezan a pelear por un chingo de pelotitas o está bien cabrón? Entonces es mamada, pero los hipopótamos son peligrosos. No se acerquen a los hipopótamos, gente. Queremos que aprendan algo. No, fuera de pedo. O sea, ¿no han visto así como con qué facilidad truenan una sandía? Una sandía. Está cabroncísimo. Y corren a madre y van. Es el oso del mar. ¿El oso del agua? Del agua, del lago. Pero están cute. Pero no se dejen. Sí, de hecho es más, este... Creo que son más peligrosos que los cocodrilos. Sí, matan más personas los hipopótamos que los cocodrilos. Y pues esa fue la historia de la bestia. De que va... Pero ¿qué pedo con el sonido entonces, yo? Pues son franceses describiendo algo que jamás han escuchado, güey. Ajá. Los dos escriben así. Es que también el león no hablaba francés. Se está tratando de imitar el acento, güey. Que suena como que te estás atragantando con una papa. Y no podía... Suena como un recién nacido que está tratando de hablar. Ajá. No, cuando tú le estás tratando de hablar a un recién nacido, perdón. Ajá. Imagínate el león así cazando morrios. Taranananana. Taranarara. Yo quiero ser el rey. Turururutututututurututututututututututututututututu. Esa es mi canción favorita del Rey León. Está muy bonita. No, a ver si no nos tumba este episodio Disney. No, porque la cantó mal. No hay pena. Sí, por eso la cantó nada. A propósito nada, borre. Sí. Ya saben, si quieren la bibliografía y todo eso, siempre las ponemos en la página de leyendaslegendarias.com. Y luego sacamos los show notes para que vean ahí los dibujos del rey diciendo... ...manden estas chingaderas. Estaba hasta la madre que manden lobos podridos. Porque aparte era mandarlos, pues no había refris, wey. Iba con el pinche lobo así todo pudriéndose. Era el Ed Maverick de los lobos podridos. Sí, miércoles de mandarle un lobo podrías dar de ahí. Sí, wey. Saludo, carnalito. Estoy bien. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba de leyendaspodcast. También me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amo macabrosos. Bye. 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 Y eso fue... De Tegafuillón. Tegafuillón. Rar. Todavía no sabemos si fue Leóncito o no, pero... La bestia de Sinedine Zidane. Ok. Si fuera la bestia de Sinedine Zidane, en vez de comerse... ...los da cabezazos a todos en el pecho. Sí, güey. Se hubiera expulsado en el momento clave... ...para la historia de su país. Ay, para... De su historia, güey. Como leyenda, ¿no? ¿También? Sí. Sí. Ahí cayó, ¿verdad? Karma. Sí. Instantánea. Ajá. Y pues... Por drogar a Ronaldo. Fenómeno. ¿Por drogar a Ronaldo? Es que es una teoría de que... ...lo drogaron antes de la final del 98. Por eso se convulsionó. Es una teoría. ¿Quién lo drogó Sinedine? Ajá. Con besitos. Francés. Se puso caracoles en la lengua el hijo. Vente. Vente. Y pues, bueno, este... Ok. Dos cosas. La primera es... ...ha estado circulando... ...en Facebook... ...ya desde hace mucho tiempo, pero se hizo... ...viral esta semana porque la reposteó... ...la republicó de esas páginas de... ...terror y cosas nocturnas y así. Ajá. La historia de Clifford Hoyt. Ajá. El hombre que... ...fue al infierno y regresó. No me digas. Sí. ¿Vacaciones o lo mandaron de trabajo? El infierno en vacaciones. Es el remake de La risa en vacaciones, pero... ...con Annabelle. Ajá. Y el pasito tuntún, pero en heavy metal. Ajá. Pasito tuntún. Ajá. Ajá. Pasito tuntún. Ajá. Entonces, pues, nada más de entrar les digo... ...o sea, no es verídica esta historia. Es un creepypasta. Pero como lo pusieron con fotos... Ay, ¿llevó su cámara? No, o sea, hay unas fotos de... Ay, ya. Hay fotos y dijeron a que este güey es Clifford Hoyt. Entonces, la historia de Clifford Hoyt es... ...sufrió un accidente automovilístico. Y luego la enfermera, cuando el güey despertó, dijo... ...es que fui al infierno. Y regresé. Y luego, este... ...cuando iban al departamento... Fueran al departamento de... Al infierno católico, obviamente. Obviamente, sí. Ajá. No hay otro. Hay un chingo. Pero, o sea, no hay otro para la gente que escribe creepypastas. Bueno... El que es de fuego. Ajá. Sí. Lava y... Entonces, este... ...cuando lo encontraron en su departamento y a tiempo después... ...que estaba tirado en el piso, este... ...así... ...en su propia mugre y sangre y popó y chingaderas. Y, este... Pero que él estaba... ...lúcido. O sea, completamente lúcido. Y que lo encontraron, este... ...con música madre. Y unas fotos donde estaba como con un sintetizador. Un microcork así chiquito. Clásico. Clásico. Vas al infierno y regresas y te haces DJ. Ajá. Este iba ok. Ajá. El mismísimo. Entonces, este... ...dijo que los demonios del infierno intentaban capturarlo. Y que para que su cuerpo no se quemara en la eternidad tenía que tocar música para asustar a los demonios. Ajá. Pero también lo encontraron abrazando un bloque de hielo, ¿no? ¿Algo así? Algo así. Es que... Es que... Es que hay varias versiones. Ni que fuera Mexicali, güey. ¿Qué pedo, güey? Ajá. Hay varias versiones. Se hizo... Lo estuvieron mandando al grupo, este... ...varias veces. Eh... Y luego... Decían, ah, deberían hacer un caso. Y pues no. O sea, yo me acuerdo de haberme topado este pedo en Reddit hace ya buen rato. Hay un subreddit que se llama No Sleep. Ajá. Si no lo han visitado, visítenlo. Hay historias... Son creepypastas. O la misma gente las escribe ahí. Pero están chidas. También chidas. Y aparte de eso les va a ayudar a que luego que vean noticias como esta van a decir, ah, no, esto ya lo leí en No Sleep. Sí. Y ya después que me puse a investigar un poquito más, este, encontré todavía una publicación más vieja del subreddit de Creepy. Ajá. O sea, es reddit.com-r-creepy. De, eh... Hace siete años donde está la misma imagen. Y nomás es una foto de un güey como que abrazando al bloque de hielo, así en un... Como con popo alrededor. Y un... Lleno de... Está en un lugar muy, muy sucio. Haz de cuenta cuando entrabas a mi depa de soltero, güey. Es que está en verano en Juárez. Sí, bueno. En la Mechoro Campo. Y este... O sea, según los mismos usuarios, hay gente que dice, ah, está hecho la historia. Pero qué pedo con la historia. O sea, ¿a dónde viene este pedo? Y unos, este... Piensan que tal vez las fotos es algún tipo de performance. Porque eso se da mucho. O sea, es algo tipo Gigi Allen, güey, de... Algo así. Y la... El nombre de Clifford Hoyt... Este... Sí aparece en un... En un sitio sobre un accidente. Entonces consideran que lo mejor lo que pasó... Fue que güey tuvo el accidente y alguien agarró ese nombre y lo puso para... Para tener como un background story. Ajá. Sí. Y no hay este... Hay... O sea, la gente no se pone a buscar también obituarios y todo ese pedo, pero... Sí. O sea, en general es una historia... Pues es creepypasta. Y pues no da para un caso de leyendas. Es como... Hoy aprendí. ¿Te acuerdas la autopsia del alien de Fox? Sí. Hay un... El teléfono que sale ahí es un teléfono de ese año. Pero aparte es un teléfono que no lo vendían a los civiles. Nomás el ejército lo tenía. Ajá. Entonces tuvieron esa... Esa de cuidado. Con ese detalle para que si alguien investigaba... Dijeran... Ah, no mames. Tiene más sentido que si sea verdadero porque esto nomás lo tiene ejército. Nadie notó el mal en China, ¿eh? Así hace con las piernas. Así hace con las piernas. Pero no se compara con las... Doscientas trece veces porque las conté. Doscientas trece veces que mandaron el artículo de... Un contenedor radioactivo en Obregón, Sonora. Jejeje. Este no tiene cobalto 60. Este tiene iridio 192. Y se lo robaron. Como se lo roban... Porque aparentemente decías tú ahorita que eres epidemia de que se roban cosas radioactivos. En el Estado de México en un solo mes se robaron ocho. Lo que me da miedo es que esos no salen en las noticias. Ajá, sí, güey. Pero en el Estado de México hay una epidemia de gente que se roba cosas radioactivas. Es que deben estar caras en el mercado. Supongo. O por eso las que ya saben chidas, güey. Ya, güey. Los tacos, güey. No tienen queso pero tienen un chingo de radiación. De radiación. Sí, güey. Y este... Según... O sea, lo único que se sabe fue que estaba en un vehículo y lo bajaron y se lo llevaron. ¿El aparato? ¿También está dejando chingaderas? No dejas ni tu laptop. Ajá. Porque tu laptop no tiene iridio. Y aparte, ¿qué es tan importante de hacer antes de ir a dejar eso donde tienes que ir a dejarlo, güey? O sea... ¿Qué tienes? No mames, me estoy cagando. Es eso, ¿no? Vamos a comer unos tacos de guansomple. Vamos a comer un tabu moca alate, ¿no, güey, men? Lo que... Antes de regresar esto a su lugar donde debe de vivir con cuidado. Sí, güey. Entonces, por la toxicidad, el Sistema Nacional de Protección Civil lanzó una alerta para Sonora, Baja California, Sinaloa y Chihuahua. Y, este... Pues es nomás que si ven a alguien así brillando, pues vayan a revisar. El iridio, como en cualquier otra fuente radioactiva, si la manipulas directamente, causa vómito, quemaduras, lesiones permanentes en la piel y te puedes morir, este... Por sus efectos a largo plazo también. Te puedes morir. Eso suena así en verga. Te puedes morir. Sí. Pendejo. No, pendejo el que se la robó, güey. Sí, pendejazo. Ajá. No escuchó nuestro episodio del año pasado. No, no. Necesitan escuchar leyendo legendarios. Y esto pasó el 19 de septiembre a las tres... Bueno, el 19 de septiembre a las tres de la tarde fue reportado. Y, pues, también era una máquina de radiografía. Y ya es todo lo que se sabe hasta ahorita. Alguien, un usuario puso que lo bueno que el ir... Bueno, lo bueno, entre comillas. Es que tiene una vida súper chiquita a comparación del cobalto. Sí, tiene la vida media, es más corta. Ajá. Y es este... Pues... También dicen que se utiliza para hacer joyería. No sé en qué parte del proceso la joyería se utilice. Ni idea. O sea, el metal como tal, como el iridio, así como metal. No sé si el isótopo también. Tal vez el iridio lo irradian, ¿no? Con radiación. Y el iridio no irradiado es el que usan para joyería. Mira, no soy científico, como decía el meme. Eh... Yo tampoco. Mira, hablo nomás... ...puedo hablar y ya, güey. Alguien nos lo va a decir. Alguien nos va a decir para que se den joyería. No, neta. Si alguien sabe, pues ahí nomás avísenos qué pedo. Con qué más... En qué más usos tiene el iridio y... Y qué más peligros por si alguien acá en el norte se lo topa. Y si vomita sorpresivamente, pues... Vaya a checarse, ¿no? Qué tal si ya tuvo contacto con esa mierda, güey. Sí. Si no lo han abierto, no hay problema. Pero a mí se me hace que esas cosas las venden al kilo. O sea... Pues sí, eso pasó con el cobalto. Ajá. Sí, claro. Pero ya deben de saber qué pedo, güey. Porque ahora sí tiene calaveritas y así. Acuérdense que el de cobalto no decía ni madre. Aunque es bien sabido que en esos tiempos, güey, cuando se descubrió la radiación... Eh... Usaban esas máquinas como para tomarse fotos, güey, en la peda. O sea, así de... Ah, tómate una foto de tu cráneo, güey. Porque no sabían los peligros que... Que generaba la radiación. Exactamente. Yo sé los peligros y si tuviera acceso a una máquina de radiación X... ...tomaría fotos de mi cráneo. Sí, porque igual con... O sea, una no es tanto pedo. Sí, ¿no? Necesitas ver bien tu cuerpo. ¿Qué tal si traes implantes? La primera radiografía fue la de la mano de la esposa del güey que... ...que lo descubrió. Ah, qué romántico. Le dio cáncer en la mano a su esposa. Ajá, nomás se veía el anillo, güey. ¡Ah, qué! Se veía el anillo de casado y... Y ahí fue cuando se dio cuenta que la había cagado. Ajá, sí. O sea, no por el anillo. Porque dijo, no, tienen que quitarse las cosas metálicas antes de tomarse una radiografía. No mames, se ve bien cabrón. Se le quemó la foto, güey. No balanceó los blancos de... Y, pues bueno, esas son las dos notas o cosas más enviadas esta semana al grupo de fans... ...de legendarias. Volumen 2. Porque el volumen 1 murió hace... Ya rato. Hace como... ...como cuarenta y tantos... Cincuenta episodios, ¿no? Más o menos. Sí. También este... Descansa en paz el grupo de los cotorros. Ya les cierro otra vez. Ah, sí. También. Sí. Ya sabemos lo que es que Facebook te tomó un grupo sin... ...sin razones. Wow. O que no te explique sus razones mínimo. Ajá. Que nomás de un día para otro te despiertas y ya no existe. Sigan amigos de Borre. No nos van a tumbar. Mira quién sabe. Y Borre Kai también. Ya tengo otro, güey. Ya tienes dos, güey. Ajá. No soy sensei y en el otro soy amigo nada más. Ah, mira. Ah, mira. Ya todo. Cada quien tiene su grupo aquí. A mí me hicieron uno que se llama Reptilanos de Lolo. Jajaja. Badía tiene sus brujitas. Las brujitas de Badía. Yo estoy en brujitas de Badía. ¡Aaah! Sí. Me aceptaron. Soy el único hombre ahí. Bueno, ¿y yo? Y Lolo, supongo. No, yo no estoy. Ah, no. Yo estoy. Yo no me metí porque dije, ese es para mujeres y obviamente tiene su espacio. ¿Qué chingados voy a hacer yo ahí? Yo no hablo, pero leo todos sus artículos. Jajajaja. Están bien chidos. Sí. O sea, también cuando hicieron el grupo de fans, este... Fans legendarias que me dijeron, ¿quieres entrar? Le dije, pues es que yo no soy mujer. Entonces, ¿por qué puedo estar en ese espacio si no me corresponde? Yo sí soy brujita de Badía. Si me preguntan, me gusta si les contesto o tienen dudas sobre magia o cosas así, técnicas. Obviamente con todo el gusto del mundo. Pero son bien amables todos, güey. Sí. Se apoyan en trías. Bien chido. ¿Está bien con ese grupo? Pero es que bueno. Yo no estoy ahí. Puro amor y magia. No quiero que me metan, eh. O sea, estoy bien. Sin estar ahí, la neta. Tú deberías de salirte, güey. ¿Me salgo? Entonces, pregúntales a ellas. Ustedes deciden. Si me saben, me pueden sacar. No hay pedo. Pero a mí me gusta leer lo que ponen. Está bien chido. Está bien bonito. Y pues bueno, este... Eso fue todo esta semana. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es todo por esta semana. Y nos vemos la próxima, este... La última, ¿verdad? De septiembre. Eh, mira. Sí, es este... La semana que antes es la última. Es la penúltima. Es la penúltima. Es la penúltima. Eso lo aprendí hoy. Sí, yo también. Hace unos minutos. Cuando abrí mi calendario me puse a hablar como señor. Así de... No, y el crimen esta semana. No, ya veo, mijo. Es la última semana. O sea, que en octubre de 1982. Esta misma fecha hacía un friazo, mijo. Friazo de nieve hasta las rodillas. Hasta las rodillas. ¿Se acuerda, compadre? ¿Se acuerda? Hombre, deja usted... ¡Las criaturas! ¡Hasta el pecho! Tenemos que poner bolsitas esas de plástico para que no se les mojaran sus botitas. Andan los huercos corriendo en la nieve. Ay, güey. No vuelvo a intentar hacer plática nunca. Uno como quiera. Pero las criaturas. Pero las criaturas. Los queremos, los amamos. Gracias por todo el apoyo. Y acuérdense que viene octubre. Prepárense para una sorpresotototota. Y para temas bien... Este... Espanto Halloween. ¿Cómo habíamos dicho? ¿Qué? En Brujallowin. En Brujallowin. En Brujallowin. Ajá. Obviamente vamos a hablar de fantasmas y cosas creepy para Halloween. Aparte de las sorpresas. ¿Qué no vamos a hablar de Cristóbal Colón? En tres partes. En tres partes, ajá. Sí, sí. Las primeras dos partes nomás. Toda la vida en Italia. Ajá. Para que... Todo el episodio está en italiano. Les va a encantar. Ajá. Y luego ya... Y luego cuando llegó a Brasil... No llegó a Brasil, pero nomás para que borre hable en portugués. Sí, en portugués. Falso. Eh... Llegó con la... Pinta la niña. Eh... 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 Les va a encantar. Todo octubre va a ser eso. Mejor. Cuatro, cuatro. Episodio Cristóbal Colón. En Portugal y luego en Brasil. Ajá. Y luego ya después si nos... Si tenemos tiempo cuando llegó a Cuba. Ajá. Hablamos de... De fantasmas otro mes. Eh... Y pues con eso... Los dejamos. Y nos vemos el próximo miércoles. Macabroso. Si quieres cosas tangibles que probablemente no deberías de estar tocando... Únete a nuestro Patreon para recibir regalitos especiales. Oh, sí.